ALEACIONES Buenas tardes a todos, el día de hoy vamos a desarrollar una clase correspondiente a aleaciones. Para eso es importante saber que aleaciones es la unión de dos o más metales. Llamamos metales a los metales propiamente puros que se encuentran en la naturaleza, como por ejemplo el hierro, el aluminio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.